La tierra de Borinquen, donde he nacido yo Es un jardín florido, de mágico primo Un cielo siempre nítido, le sirve de docel Y dan arrullos plácidos, las olas a sus pies Cuando a sus playas llegó Colón, exclamó lleno de admiración ¡Exclamó lleno de admiración! Esa es la linda tierra que busco yo Esa es la linda tierra, la tierra del mar y el sol Del mar y el sol, del mar y el sol 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video